Salajillo Aló Dily Aló Dily Mi gente miren Ese es un cofre Ese es un cofre Ese no me es masa Pero la piel Es como una concha Lo vamos A quitarle esa cocha de ahí Este es diferente Este es pica Por esos flechitos Por esos hueinitos que tiene ahí Uno sabe que pica Ese pica la La baba Vamos a arreglar este Más grande Alante Aló Dily Aló Dily Aló por eso que le dicen el cofre De cofres Esto lo voy a hacer yo Al ajillo en mi casa Vale Yo no lo he comido así pero Siempre es una primera vez Yo lo he comido guisado Lo he comido frito Lo he comido frito Lo he comido Al ajillo Al ajillo Esto lo vamos a hacer al ajillo Y si Dios quiere Lo pegue Lo he comido No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.